Bueno, pues vean ustedes cómo esto se está complicando cada vez más y no son exageraciones. Hace apenas un par de días destacábamos aquí en el noticiero que Colombia había vuelto a alcanzar más de 10.000 contagios diarios y habíamos dicho en ese momento que esa cifra, además de 10.000 contagios diarios, se había conseguido a finales de noviembre un día, a finales de octubre dos días y antes de eso había que remontarse hasta el mes de agosto para tener más de 10.000 contagios diarios. Es decir, de agosto en adelante habían caído esos contagios diarios, un par de excepciones y se había empezado nuevamente a acelerar el nivel de contagios. Pues bien, ustedes han visto las cifras del día de hoy, 12.196, muy por encima de los 10.000 contagios diarios. Pero también decíamos hace un par de días que los contagios estaban dando lugar a una situación un poco indescifrable y enigmática desde el punto de vista de los fallecimientos, porque llevábamos mucho tiempo en una especie de valle en términos de fallecimientos. Y resulta que la cifra que nos han dado hoy las autoridades es de 227 fallecimientos cuando llevábamos varias semanas, por lo menos 10 semanas, en un valle de no sobrepasar los 200 fallecimientos diarios. En otras palabras, se aceleró ahora sí el nivel de contagios, pero ese elemento que estábamos confiando que se mantuviera calmado, que era el de fallecimientos, también se está acelerando. Y vienen entonces las reflexiones sobre qué hacer, por qué está pasando esto y qué hacer. El presidente de la República y el ministro de Salud han dicho, esto tiene que ver con la celebración del Día de las Velitas, cuenten el número de días y efectivamente entre 10 y 12 días después se encuentra uno con este tipo de aceleración que estamos viendo en este momento. Puede ser que los días sean más, que los días sean menos, pero ahí van más o menos las cuentas. Y evidentemente eso deja algunas reflexiones sobre la mesa para encarar estas fiestas de fin de año. El presidente y el ministro han dicho, vea, así ya se han tomado medidas en algunas ciudades del país, en que si se sobrepasa el nivel de utilización de unidades de cuidados intensivos por encima del 70%, hay las restricciones que ya hemos dicho, no venta de licor después de las 10 de la noche y demás. Pero si se sigue aumentando de manera crítica ese nivel de utilización de las unidades de cuidados intensivos, va a ser necesario, dijo el presidente, tomar medidas más drásticas relacionadas con cierres mucho más estrictos en ciudades del país específicamente. Pero aparte de eso, reiteró una vez más, por favor hagamos las celebraciones familiares, ojalá virtualmente. Y yo quiero agregar dos cosas adicionales que habíamos dicho el día de ayer y que son cosecha de la alcaldesa de Bogotá. Quien vaya a hacer celebraciones con su familia, que no las vaya a hacer virtualmente, sino que las va a hacer presencialmente, confínese previamente, haga una cuarentena voluntaria para evitar que los asintomáticos, que son muchos, que son muchísimos jóvenes que se están contagiando cada vez más, porque están saliendo cada vez más y están saliendo sin las debidas precauciones, terminen contagiando a los adultos mayores o a las personas con comorbilidades, que son los que más problemas pueden tener. En ese orden de ideas, recordemos algo que decíamos el día de ayer, un artículo reciente, muy reciente de la revista Science, que dice, lo que más funcionó en el primer semestre contra la pandemia fue tener reuniones de máximo 10 personas. Por encima de eso empezaba a ser complicado, pero restringirse a 10 personas funcionaba razonablemente bien. Y fuera de eso, evitar todas las actividades en que hubiera la posibilidad de que una persona frente a otra pudiera transmitirle el virus por la vía de la saliva y por la vía de esas pequeñas goticas al hablar o al estornudar o cosas de ese estilo. Por eso es fundamental que en estas celebraciones seamos mucho más cautos. Y un último punto para tener presente, esa historia, y ustedes lo veían en la nota, según la cual el mecanismo COVAX iba a dejar a países como Colombia, o dejaría a países como Colombia sin vacunas, pues ya ha sido revaluado qué fue lo que pasó. La agencia Reuters replicó un informe de un banco privado donde veía los riesgos del mecanismo, riesgos, no necesariamente certezas. Y entre esos riesgos no se contaba el que quedara un país como Colombia sin sus vacunas, pero sí muestra que es un mecanismo complejo que requiere un manejo muy fino para llevarlo a feliz término. Vamos a ver cómo termina esta historia cuando todos estamos a punto de llegar a este fin de año con muchas precauciones.